El 80% de los españoles mayores de 65 años padece una enfermedad crónica. El aumento de la esperanza de vida, junto con el sedentarismo y el empeoramiento de los hábitos alimentarios, están detrás de este progresivo aumento de la cronicidad. Ante estas preocupantes cifras, los profesionales de la enfermería advierten de la importancia de la prevención, una figura clave para ello, la de la enfermera escolar. Un profesional que organizará todo el curso académico, desde septiembre a junio, con charlas dirigidas a los principales problemas de la población, es decir, evitar el sedentarismo, fomentar una alimentación saludable, solucionar los problemas de estrés. A largo plazo, en 25 años hacia el futuro, yo creo que tendríamos buenos resultados. Bajaría la tasa seguro de sobrepeso que tenemos y, por supuesto, yo creo que se produciría un ahorro, porque esas personas no tendrían los mismos problemas que estamos viendo en este momento. Cuidar al cuidador es otra de las claves. Una osteoporosis no tratada puede llevar una fractura de cadera. Esa fractura de cadera va a producir que esa mujer esté ingresada durante muchos días en un hospital. Puede complicarse con otro tipo de enfermedad. Y esa mujer, a lo mejor, era la cuidadora principal en un hogar. O sea, el impacto que va a tener familiar y social va a ser muy importante. La cronicidad es para la enfermería el reto profesional del siglo XXI. Formar a las futuras enfermeras en su abordaje ha sido el objetivo de la quinta jornada de enfermería ante la cronicidad que se ha celebrado en el Hospital Universitario del Vinalopó. Hay diversas enfermedades que no las estamos tratando y con esta jornada nos están ayudando, nosotros que somos estudiantes, a mejorar de cara al futuro y así que el riesgo de enfermedad disminuye considerablemente. Habíamos tratado el tema en clase y a mí me gusta muchísimo y creo que es muy importante, sobre todo en enfermería, porque hace que los enfermeros podamos ser más autónomos en el cuidado del paciente. Nada más salir de la carrera la gente busca más, busca la acción, quiere ser matrona, quiere estar en urgencias, pero yo creo que esto es a la larga, al final es buena, o sea, una salida laboral que al final España hay más gente anciana que joven. La atención a la cronicidad requiere también un cambio del modelo sanitario. El actual está basado en la atención al proceso agudo cuando el patrón dominante es el de un paciente crónico con varias patologías a la vez. Se hace necesario, pues, un cambio de modelo asistencial en el que la enfermera, como profesional de los cuidados, debe de jugar un papel fundamental.